Todos los días conocemos de casos de mascotas que se extravían con la consiguiente preocupación y angustia de sus dueños. Bueno, de eso vamos a hablar ahora, de una mascota que hace cuatro días se perdió, pero estamos hablando de una serpiente pitón que la propietaria de un departamento tenía en un edificio residencial de Valparaíso. Residentes y vecinos piden que se sancione a la persona responsable y la pregunta que queda es, ¿está permitido tener estos animales exóticos como mascota? Debatible, pero hasta ahora estos eran los animales más peligrosos, si así uno lo puede parafrasear, que se podían ver en pleno centro de Valparaíso. Lejos de eso, ahora el caso es otro, imagen solo de referencia porque de la verdadera todavía ningún rastro ni pista. Una serpiente pitón, aparentemente de un metro de longitud, perdida al interior de este edificio, Geopark, con más de 500 departamentos. Horrible porque no he podido descansar, a nosotros nos han dicho que quizás se fue, que tenemos el hospital, que se fue a una plaza, que va al parecer ratones, que está viva por otro lado, pero yo no tengo esa tranquilidad. Reacción justificada, si cuando la noticia surgió, estos eran los comentarios de vecinos. No teníamos idea de que había animales exóticos en el edificio. Le trajo preocupación a la gente más anciana, que tiene gatos, que tiene perros. Tener una pitón es como tener un elefante en un departamento, un cocodrilo. Analogía exagerada, aparte, la realidad es que sí está permitido. Adquirirlas está regulado como animal de compañía no convencional. Quien tenga animales exóticos bajo su cuidado, cuente con las medidas necesarias para evitar escapes. Eso es parte de la tenencia responsable y además para evitar que estas especies se instauren y se reproduzcan en vida libre, lo que pueda causar problemas graves a nivel nacional. Su procedencia, en este caso, todavía no está clara. Como se fugó tampoco, lo que incluso ha motivado una investigación administrativa. Se habría adquirido como mascota en la región metropolitana. Se van a realizar las distintas pesquisas, también hay revisiones respecto de documentación que habilite a personas a tener una mascota, en este caso, de características exóticas. Riesgos, si fue adquirida de manera regular, no debería existir alguno. Pero otras especies pueden alimentarse de animales como gatos pequeños. Ella se aferra a la víctima con su musculatura, la aprietan hasta ahorcarlas, pero con los humanos, generalmente, ellas le hacen el quite. Del piso 6 al 5 habría caído la serpiente pitón. Teorías de su paradero, varias, incluso la delegación presidencial, dijo que había aparecido y luego rectificó. Del animal, todavía ni novedades ni certezas. Vamos con otras informaciones y por eso...